Hola que tal mi gente, yo soy la parla de los niches y el día de hoy les vengo a hablar de lo que nos obligan a hacer nuestras madres padrecito mire maquina si usted en su casa le dicen que lave los platos no los lave no los lave, continuar váyase de la casa no los lave porque cada quien ensucia su plato cada quien lo tiene que lavar, espere cada quien tiene que lavar su plato parcero no, 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 no y cuando uno va a lavar los platos maquina, ahí es que es más ensucia, usted allá en la platera no ve ni una cuchara ey un montón de platos así que uno ve esa platiza y uno no sabe si eso es plato para lavar o para vender la chatarra, porque eso es una olliza que ensucia no papi cuando usted vea el poco de platos de ahí coba sus cosas y se va esperen un momentico ma ma pues si no maquina usted no puede ir lavando platos así no, 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 no padre usted se va hace huelga de hambre hace lo que sea se hace la víctima pero bebe Johnny señora vos te me tomaste la leche que yo tenía acá en la nevera yo no me he tomado ninguna leche yo no me Dios mío ya estoy cansado en esta casa ya estoy cansado estoy cansado de la desconfianza todo lo que se come aquí soy yo todo lo que se pierde aquí soy yo esa nevera póngale en un candado yo no me he tomado ninguna leche Dios mío bendito no, no Dios mío no, no yo no me voy a aguantar ay Dios mío yo no me voy a aguantar su vaina si no si es así dígame dígame aquí yo hombre serio no me la he tomado bueno gracias yo creo que no no fuiste porque esa leche estaba vencida tiene como tres meses de vencimiento ya atrasado mamá como así mamá usted le ha dicho Dios mío mamá usted algún día va a matar a alguien aquí esas cosas así no las meta a la nevera para que usted mete una leche vencida a la nevera ¿qué estás haciendo eso? yo no fui pero usted sabe que acá hay ratas alguna rata se toma esa leche y se intoxica por ahí y va y nos denuncia no mamá Dios mío mamá yo no me la he tomado le estoy diciendo no vuelve a meter esas cosas así que están malas en la nevera verdad algún día va a matar alguien aquí mamá mamá no sé pero desde la mañanita tengo como un dolor de estómago usted debería llámame para el hospital que me hagan un limpiamiento ay drip too hard don't drown on the stage she told me to hand